En asuntos de lactancia materna es muy importante que la mujer embarazada comprenda que es muy importante porque no solamente es alimentación sino transmisión de defensas. Y hasta aquí los organismos de salud han recomendado que la paciente debe de brindar esta leche materna a su bebé. Con todas las medidas obviamente de bioseguridad. Colocarse la mascarilla, limpiarse adecuadamente el pezón, limpiarse las manitos y obviamente otorgar esta alimentación a su bebé. Dirección de investigación UDMACH